En la HAC estamos comprometidos a hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y a sus familias. Es por eso que con mi gran amigo Igor vamos a descubrir cómo nos movemos en los espacios públicos. ¿Tendremos calle los chilenos? Acompáñenme. Estoy escondido detrás de este árbol porque con mi amigo Igor vamos a sorprender a la gente con unos datos muy interesantes. Es sorprendente la cantidad de gente que circula en la calle mirando su teléfono. Mira, no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta todavía. Ocho de cada diez personas caminan mientras miran su teléfono. Ahí se dio cuenta. Voy ahí, voy ahí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Por favor, lee lo que dice en el cartel. La idea de nosotros es generar un poco de conciencia en las personas porque de alguna manera también hablar por teléfono, chatear, sugiere una cuota importante de riesgo. Igor, ¿estamos bien? ¿Súper? Perfecto. Cruzar la calle en lugares no habilitados es una pésima costumbre que tenemos. Cinco de cada diez chilenos tienen esta mala conducta que ponen en riesgo su vida y la de los demás. ¿Verdad que sí, Igor? Amigo, ¿qué tal? Yo estuve a punto de sorprenderlo acá cruzar en la mitad de la calle. Ah, es que venía revisando un examen. Por eso, ¿no se dio cuenta que no había semáforo? Es justamente. Bueno, nosotros queremos como Hatch generar conciencia que la gente entienda una vez por todas que cuando se exponen ellos mismos, también exponen al resto de la gente. Más vale perder un minuto en la vida que... La vida en un minuto. Exactamente. Los tacos son un excelente calzado para utilizar en un sinfín de ocasiones, pero no para utilizar en la calle. Cuatro de cada diez mujeres utiliza tacos en la vía pública. ¿Con tacos te ayuda a tu trabajo alguna vez? Sí. Eso está malo, está bien. ¿Tú sabes que usar tacos en la calle sugiere muchísimo riesgo a la hora de subir o bajar una escalera o alguna superficie que pueda estar resbalosa, en fin? Sí, sí, igual es peligroso. Hay que andar con cuidado. Andar en bicicleta tiene muchas cosas buenas. Hace bien para la salud, hace bien para el medio ambiente. Pero ¿sabías que seis de cada diez ciclistas usan audífonos mientras pedalean? Ahora nos toca pillar a los ciclistas, así que vamos a ver cómo nos sorprende nuestro querido Amidugor. Hola, amigo, ¿cuál es tu nombre? Ah. ¿Me escucháis o no? ¿Por qué tú crees que yo te detuve y me acerqué a ti? Porque venía con audífonos. La idea de nosotros es generar conciencia. La bicicleta dejó de ser un elemento de entretención y hoy día es un vehículo de transporte. ¿Te consideras una persona responsable en general? Sí. ¿De cero a cien cuánto? Bueno, ahora me siento muy irresponsable. Claro, un diez. Ahora soy un diez. Con todo lo que recorrimos y todas las personas que conocimos, nos dimos cuenta que hay muchas conductas que tenemos que cambiar para mejorar la seguridad a la hora de desplazarnos. Con mi querido amigo Amidugor, ya sabemos lo que es tener calle. Tener calle no es otra cosa que cuidarse y saber llegar. ¡Nos vemos!